A través de la Gaceta Diario Oficial del Banco Central de Nicaragua, delegó temporalmente la representación legal y administración a Magali Ulloa. En virtud de esta autorización, la gerente general representará legalmente al Banco Central de Nicaragua en todos sus actos, entre estos, y sin ser limitativo, representación del Banco Central en operaciones, en asuntos corriente o administrativos, económicos, financieros, jurídicos y cualquier otro derivado de tal delegación, firma de todo tipo de documentos, actos, convenios o contratos nacionales o internacionales que celebre el Banco. Además, la representación en las relaciones del Banco con los poderes del Estado, con el sistema financiero nacional y con los organismos internacionales, en los cuales la representación del Estado corresponde al Banco Central, nombramiento, asignaciones, traslados, suspensiones y remoción de funcionarios y empleados, firma de disposición del marco normativo intingente al Banco, así como la firma de otros documentos, según lo determinen las leyes. Dada la delegación de la representación legal, en la gerente general se autorizó a esta gerente de división jurídica del Banco para que comparezca ante el gerente de asesoría legal del Banco Central para otorgar el favor a la licenciada Magali María Saenz Ulloa, el Poder General de la Administración, con las facultades generales inherentes a esta clase de mandatos y sin limitaciones algunas. La decisión surge coincidentemente tras las presiones internacionales interpuestas al presidente Ovidio Reyes del Banco Central de Nicaragua, junto a otros funcionarios del partido de gobierno. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.